¡Guau! ¡Eso me da escalofrío! ¿Elsa? Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal, parece que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No tiene que ser un muñeco Déjame empásalo Ya me voy Y si hacemos un muñeco En nuestra vici hay que pasear Tu compañía hace falta aquí De trato yo empecé a conversar No te rindas, Joan Es algo aburrido Solamente ver Las horas decir tic-tac Y si hacemos un muñeco En nuestra vici hay que… ¡Pues despegue! Y si hacemos un muñeco ¡Gracias!